Si queréis aparar, estamos a tiempo. Vamos al guacha guacha del canal Suar. ¿O qué? ¿O queréis dejar un rojo? Sí, lo dejo. Pero es que es muy exigente eso. Ya lo toca una vez o otra vez. Y eso me crea cierto. Espera de tocar eso. Bueno, venga. Vamos a ver. Sí, lo dejo. I speak the ring of many poor boys. A more I know I'm found. My mother was a telo. So my new jean. My father was a great man. And I, it's you or ain't. 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 I, it's you or ain't. And 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 I, it's you or ain't.